De la abeja europea aprenderás a polinizar, vamos todos a cantar. Es un insecto alado, familia de las hormigas y avispas, famoso por polinizar muchas flores y plantas. Hay muchos tipos de abejas, pero sobre mí vas a aprender. Soy la abeja europea y la mejor haciendo miel. Apis melifera es un hombre científico, en latina esto es abeja melifera, lo certifico. Exoesqueleto se llama, su cubierta muy dura, su cuerpo tiene tres partes, son cabeza, abdomen y tórax. Tienen un par de antenas que van en su cabeza y tienen tres pares de patas que bien se ven. También tienen dos pares de alas para volar y comer y para polinizar a todo lo que ellas ven. Solo abejas, reina y obrera, si tienen un aguijón que pica como el que ves aquí. Trabajan juntas para su colonia y mantener su colmena, veamos para qué sirven, vamos todos a cantar. El hexágono en su panal es la forma más eficiente, su patrón hace que todo se llene, qué inteligente. Regulan la temperatura, se reproducen y crían y el polen y miel guardan su comida, quién lo diría. En su vida producen una cucharada de miel, de donde sale tanta miel para ponerle al té. De una sola colonia de abejas puede producir 45 kilos de miel en un año o sí. De la abeja europea aprenderás a polinizar, vamos todos a cantar.